Buenas noches, muchísimas gracias por venir. La verdad que en general mucha gente cuando tiene que hablar o dirigirse hacia un público dice que me resulta muy grato estar esta noche con ustedes, pero particularmente me resulta infinitamente grato y me hace muy feliz poder estar esta noche concretando esta actividad. Les voy a contar algunas cosas, un marco general. Ayer en febrero de hace cuatro años asumimos junto con Viviana y todo el equipo al frente del ente del turismo. Ese día tendría que asumir, también está esa cosa de los discursos y yo se hincapié en algo que me parece fundamental y quizás mucha gente no percibieron su total dimensión. Yo dije que lo que teníamos que hacer era trabajar mucho sobre la identidad. Y dije que para mí, y piénsenlo, los pueblos sin identidad no aparecen en los mapas turísticos. Es decir, si no piensen a qué ciudad de la identidad anodina les gustaría ir, a qué ciudad híbrida les gustaría ir. Entonces, luego en la Secretaría de Turismo, donde nos acompaña el subsecretario Paradini, que era el hombre de Viano Boca, empezamos a desarrollar con más profundidad esta cosa de la identidad. La identidad es eso que nos hace... A ver, ¿qué es identidad? La huella digital es eso que nos hace únicos. Entonces, siempre fue un problema de nuestra cultura poder definir cuál es finalmente nuestra identidad. Desde el turismo, encontramos un huequito, una excusa, para poder definirla de alguna manera. La identidad se expresa en cómo nos movemos, se expresa en cómo criticamos, se expresa en cómo hablamos. Por eso uno, con los ojos vendados y sin saber quién es quién, puede saber quién es cordobés, quién es porteño. La identidad se expresa en todos los gestos de la comunidad, en todos los gestos de la cultura. Por supuesto que uno de los signos vitales de la cultura es la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía? Porque junto con la gastronomía viene envuelto el alimento. El alimento es de aquello que nosotros necesitamos verdaderamente para vivir. Mis amigos artistas, ustedes se han anunciado por ser perteneces al mundo del arte, si me escuchan decir que el alimento está... Si hay que elegir entre alimentarse o el arte, el hijo de alimentarme, me matarían. Pero la verdad es que el alimento es vital. Entonces empezamos a ver cuáles eran aquellas particularidades gastronómicas que nos contienen a todos los rosalinos. Teníamos una fiesta muy grande, que es la fiesta de colectividades. Si alguien quiere hacer una fiesta gastronómica tan grande, le va a costar mucho trabajo hacerla. ¿Y qué pasaba en la fiesta de colectividades? Nos estaba diciendo de dónde venían nuestras influencias. La verdad es que hoy Rosario, a nivel de identidad gastronómica, tiene mucho que ver con haber sido una ciudad puerto, con haber sido una ciudad de cruces, de rutas, y nos nutrimos precisamente de distintas afluentes. Pero claro, uno dirá, bueno, eso no es tan importante. Pero por ejemplo, si pensamos en Italia, lo primero que pensamos es en tallarines. Y no tenemos en cuenta que en realidad los tallarines son como un pueblo de la China. Italia hizo de los tallarines comida emblemática, por decirlo así, pero sin embargo lo había traído de otro lugar. Entonces verdaderamente esto de empezar a bucear, de empezar a buscar, de hacer un juego con los que nos acompañan, desde los chicos que trabajan en la Secretaría de Turismo, los que no son tachicos. Acá está Augusto Zarago, con quien organizamos la Semana Gastronómica y presenta una fundación de cocineros, dontereros. Empezamos a charlar y detectar cuáles podían ser aquellos productos o gestos gastronómicos de nuestra cultura. Y hoy nos damos el gusto, el gusto tiene que ver con la gastronomía, de poder decir, sí, esto es Rosarín, esto somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque van a ver que gran parte de los productos y las personas que están involucradas con ellos responden a orígenes de otros lugares. Van a ver que sus abuelos son de distintos lugares del mundo. Y van a ver que algunos de los elementos que estamos distinguiendo en las comidas o bebidas que estamos distinguiendo, en realidad vienen de otro lado, pero lo que hemos hecho es interpretarlos. Así que sin cansarlos, mucho más, pero tratando de que entiendan que esto no es un gesto aislado de todo, que es un gesto que tiene que ver con una ciudad que se preparó para el ciudadano y que ahora tiene que prepararse para el turista, para saber qué ofrecerle al turista de particular. Esto es una punta de una serie de acciones que venimos desarrollando. Bueno, hoy queremos decir, miren, con toda la humildad o toda la sofisticación que tiene su alimento, es nuestro. Y lo vamos a reconocer. ¿Está? Entonces, si les parece, vamos a empezar a entregar estas distinciones que ustedes llamaban, o menos, que tienen los concientos. Vamos a ir invitando a cada uno de los involucrados en esto. Le tengo que poner el otro compuesto. Les agradezco a todos. Además, hace un ratito recibí un mensaje en el Delta. Está haciendo un gobalote, si no creo que llegue, si voy a llegar tarde. Por favor, mandad saludos a todos. Agradecerles lo que han hecho y agradecerles a ustedes que tienen aquí. Bueno, primero que nada, esto está puesto por orden alfabético. ¿Está? Para que nadie se ofenda. Vamos a distinguir a un producto que todavía hoy, cuando documentábamos la actividad de acá, me decían, ¿pero cómo es los salinos? Sí. Y lo vamos a distinguir dos veces. Primero vamos a distinguir a las personas que estuvieron involucradas en el nacimiento del producto, en el desarrollo del producto y después vamos a distinguir a las empresas que lo han continuado. Entonces, el primer producto que distinguimos es el amargo obrero. Primero, entonces, quiero invitar a Sergio Tacconi, que es de la familia Mario Obrero. y a Marcela. Y les quiero pedir a ellos que nos cuenten un poco cómo fue la historia del amargo obrero. ¿Está? ¿Cómo fue la historia del amargo obrero? ¿Cómo nació? ¿Cómo se desarrolló? ¿Puede ser? Bueno, sin timidez. Buenas, buenas noches. Realmente para nosotros es un orgullo estar acá. Yo soy la nieta mayor de Ercugues Tacconi y Sergio es otro de los nietos de mi abuelo que hace ya más de 100 años, en el alrededor del mil ocho ochenta y pico. Se fundó junto con Calatroni. Fue primero Calatroni Tacconi, después fue Tacconi Compañía. Y bueno, nosotros dos tuvimos la suerte de poder participar en la empresa. Trabajamos los dos. Después de que mi abuelo forjó esto y pudimos participar del lanzamiento de otros productos que hizo la compañía. Estaba primero mi padre y el padre de Sergio y un tío mío. Y bueno, se manejó siempre como una empresa familiar. Hasta que en algún momento, bueno, hubo algunos otros intereses y otros avatares y tuvimos que vender la empresa. Pero el sentimiento y ver de vuelta el amargo obrero en las bóndolas y que hace poco volvió a tener la etiqueta original realmente nos llena de orgullo porque se pensó en alguien, en un producto que fue vigente muchísimos años y después ahora se trató de hacer la vuelta del lanzamiento con esa etiqueta original de hace más de cien años. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué se llamaba Margarita? No lo sabemos. No, no, yo leí ahí en el papelito, en el folleto que decía que eran los colores anarquistas y muchos también nos preguntan si eran los colores de Newell's. No sé, todos somos de Newell's pero no creo que tenga, puede ser que tenga algo que ver con la época en que se lanzó, pero no tenemos constancia de que sea así. Bueno, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir por la otra pata de esto. Hace más o menos un año viendo el sitio web nuevo de Amargo Obrero que había pasado de manos nuevamente, vimos que la empresa que lo relanzó lo relanzó como Rosarino. Está reconociendo su origen cuando en realidad podría haberlo obviado, podría haber impuneado esa situación pero nos pareció muy, muy importante que reconociera el origen de la ciudad. Por eso ahora le queremos entregar una distinción a lo va a decir Juan Manuel Rojas a la empresa Cepas que es la que actualmente es titular de la marca Amargo Obrero. Hola, ¿cómo va? Yo estoy en la parte comercial de Centro Argentinas. La verdad que trabajar con Amargo Obrero es muy bueno. Lo que noto es que cuando la gente que lo consume es muy fanática del producto sobre todo se consume mucho en las periferias de la ciudad así que, bueno, la verdad que con el relanzamiento trabajamos mucho y se logró, bueno, la performance que tiene el producto ahí en Góndole. Bueno. No olvidé de entregarle a cada uno un presente también de la Secretaría de Turismo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, continuamos. Continuamos. Por ahí en el año 90 en colectividades tuve oportunidad de conocer a una familia, padre e hijo que toda la vida habían trabajado un sándwich recontra popular que es el choripán. Todavía se han dedicado a una familia de trabajadores. Tuve también el gusto y la honor de conocer a quien luego desarrollara este producto que era Jorge Riva que a fuerza de trabajo fue generando toda una una historia alrededor de este sándwich que algunos de choripán que algunos dicen que es argentino otros dicen que es uruguayo y que una historia dice que parece ser que lo creó el cocinero de Napoleón. Es decir, parece que Napoleón en medio de una batalla había arriba el caballo y pidió al cocinero algo comer y el cocinero era el único que tenía embutido el chorizo y tiró unas brasas usó pan francés y nació esto que podemos calificar como este choripán. La historia de esto que era comercialmente ustedes conocen como Chorigol u otros nombres comerciales empieza en un carrito donde Jorge Riva se la va a contar mejor su hijo a quien quiero invitar a que nos venga a contar y a recibir la distinción Beto Riva. Buenas noches a todos ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias la verdad que bueno, se cruzan muchas cosas en la cabeza donde bueno, nunca pensamos poder llegar a donde estamos hoy tanto toda mi familia mi vieja no quiso venir bueno porque es muy fuerte como decís vos muchos años en la colectividad esto comenzó en el año 94 en un carrito con el fin de que mi viejo lo puso para poder darle de comer a los 6 hijos no tenía otro fin era como el trabajo ya se venía complicando toda la vida laburando en la cancha en la vendedora ambulante sin querer pasaron 9 meses sin vender un sándwich y un día aparece una mujer diciendo que no podía comer el chorizo porque la hacía mal y bueno mi viejo mentiroso el fan de querer vender el sándwich porque hacía mucho tiempo que no vendía le dijo que lo que le hacía mal era la piel del chorizo le sacó la piel tenía una plancha de 20 por 20 le sacó la piel lo tiró a la plancha y le hizo elife de chorizo me acuerdo ese día yo tenía 7 o 8 años volvió llorando a mi casa diciéndole que le tenía el bolón el bolón en ese tiempo le decían a todos los que salían nuevos todos los vendedores ambulantes cuando vendían en la cancha o en la calle en la calle San Luis decían tenemos el bolón que salía algo nuevo como la ballenita un producto nuevo entonces le decía a mi mamá tenemos el bolón tenemos el bolón al otro día vuelve la mujer y le dice haceme 5 sándwiches que le voy a llevar a mi vecino que no me hizo nada no le había hecho nada justo y viejo al lado había un taxista 27 de Maipú y le dice haceme un homi también empezó a llamar en ese momento la primera comunicación que había era el radio taxi de la 482.000 empezaron a venir taxista 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 y bueno hoy llegamos a vender casi 2000 sándwiches por día de chorizo así que la verdad que después de 20 años se fueron a ver una cosa muy curiosa que bueno muchos se preguntan por qué no agrandamos con la franquicia hoy hace un año y cuatro meses que falleció mi papá la cual esto lo tendría que haber recibido él al fin de esto era lo que comió nosotros así que muchísimas gracias a todos quisiera seguir contando la historia pero bueno muy fuerte gracias a todos ahora que se mostró soy yo porque Jorjito siempre me contaba por ser músico yo que tenía un pibe uno de los hijos estos trabajaban todo el tiempo ahí en la caja ¿no? y quería ser músico ¿está? bueno hoy Beto es uno de los músicos más importantes de Cumbia Santa de la oficina de la ciudad se dio el gusto y tiene mucho poder con que el hijo la haya bancado bueno ahora ahora tenemos que vamos a distinguir vamos a distinguir igual al Top Rosarino que es por decirlo así el sándwich Top Rosarino que es el Carlito ¿está? lamentablemente me dicen que es un creador está enfermo y que no ha podido venir entonces nosotros preparamos dos distinciones yo quiero contarles un poco la historia de todo esto cuando yo empecé y decía que nosotros íbamos a reivindicar el Carlito mi amigo mi todos me decían quieren que lo digan la frase exacta dejate de joder me decían ¿está? hoy yo puedo decir para verbalizar algunos que el Carlito es a Rosario lo que el Hot Dog es a Nueva York ¿está? bien unos que escucharon un grupo que escuchó y salió a triplicar la apuesta fue la gente en Paseo Peregrini así que yo le voy a pedir a los chicos de Paseo Peregrini que reciban la distinción que le vamos a dar a ellos por la multiplicación de esta cuestión del Carlito por tomarlo como su emblema por hacer por hacer el festival del Carlito y el nombre también del señor Rubén Ramírez que hoy no puede estar puede ser aplausos bueno gracias nosotros esto es para probar en realidad nosotros lo que hicimos fue tomar una idea desarrollarla en Paseo constantemente estamos intentando buscar acciones comerciales y acciones eventos que enriquezcan a la ciudad y que reivindiquen la avenida en este caso tomamos una idea que nos pareció interesante la canalizamos ahora ya lo concretamos en un hecho anual que va a ser la semana del Carlito la primera fue una bueno la verdad que con muchísimo éxito se acercó muchísima gente hicimos durante una semana cerca de 10 12 tipos de Carlitos distintos todos los comercios de Paseo con la misma carta pudimos conocer al creador a Rubén Ramírez que lo contactamos no es fácil un tipo que no no es de perfil muy bajo Rubén hoy acaba de mandar un mensaje estaba ingripado y no podía venir pedía disculpas y un tipo la verdad que nos enriqueció muchísimo nos contó muchísimas historias de Pellegrini de cómo arrancó él su creación que hoy por hoy es el producto por excelencia de Rosario para nosotros por lo menos más comercialmente vendido y bueno para nosotros era meritorio que hagamos esto para él y para la ciudad así que bueno el aplauso por ahí para él y no un profesor entonces en tono usted le contó de cómo lo hizo no lo más raro fue cuando nos sentamos un día tomó un café con él entonces digo che arranquemos por esto el tipo agarra y dice ¿qué querés saber? ¿por qué le pusiste Carlito? la verdad no tengo la menor idea se me ocurrió el nombre y le puse Carlito ah bueno entonces agarra y le dice vos me podés ir uno acá yo estaba en mi negocio el tipo le dice si bueno me agarra y le pone el mozo lo agarra le distrae el Carlito el mozo lo mira no lo puedo ni probar le dice yo le digo ¿por qué? me dice no, está mal dicho el mozo se levanta el tipo entra a la cocina y dice vení ¿quién lo hizo? el cocinito estaba ahí le dice mira piebe esto es así a ganas el pozo y bueno comimos un Carlito hoy por hoy el Carlito es como lo hace él e intentamos que en la avenida Pelé y Tili por lo menos todos comen el Carlito como él lo quiso hacer se quejó mucho de fiambre que no usamos fiambre por ahí de los más renomles que él hubiera usado hoy por ahí los costos no lo permiten pero bueno así que bueno muchísimas gracias y ese es el video capaz que se diga el Carlito de inmunación de origen controlada con la receta como tiene que ser todo puede ser bueno muchas gracias muchachos vamos a ir ahora a un reconocimiento genérico cuando me refiero a genérico es a una de las cámaras que agrupa justamente al conjunto de productores de uno de los sabores quizás más geniales que nos ha hablado de la economía del mundo pero que en Rosario y tiene mucho que ver con la cueca lechera que tiene mucho que ver con la instalación de los italianos etcétera etcétera la van a contar bien que es el helado artesanal Rosario es un hospital del helado artesanal que queremos distinguir por el trabajo que hacen a todos los heladeros y en nombre de ellos asicha la cámara del helado artesanal buenas noches en principio muchas gracias por hacernos parte de la semana gastronómica tal como lo dijo el pichi que lo dijo casi todo Rosario es capital nacional de helado artesanal desde el año 99 y esta distinción no es una mera casualidad sino que se da por el consumo de helado que hay en la ciudad de Rosario que hoy en la media supera los 9 litros per cápita cuando la media nacional está en el orden de los 5 litros o sea evidentemente somos grandes consumidores de helado y esto no es casualidad se ve favorecido por un montón de circunstancias entre ellas el 99% de los fabricantes de helado son descendientes de italianos a pesar de que el helado no tiene su origen en Italia los italianos son grandes consumidores de helado y así lo trajeron nuestros abuelos la mayoría de las empresas Rosarinas están en el orden de los 30, 40 y en algunos casos 50 años de antigüedad lamentablemente no tenemos muchas empresas nuevas pero si tenemos empresas de mucha trayectoria y cada uno siempre decimos con esa receta bien guardada debajo del colchón así que bueno felices de ser Rosario Capital Nacional del helado orgullosos de eso y bueno vamos por el festival de la artesanaria volvemos volvemos a ver a la artesanaria exploradora hace algunos años también en un contexto gastronómico enófilo y siempre la verdad que he sido una persona que le ha puesto el hombro a cuantas actividades desarrollamos de la Secretaría de Turismo y ahí pude conocer también la historia de esto que es también uno de los sabores emblemáticos de la ciudad y que él les va a contar de qué se trata cómo fue que nació esto que en realidad discuten los belgas o los franceses quién quién fue el que lo creó y que la forma todos sabemos que tiene que ver con la media luna de la bandera turca porque estaban invadiendo Europa etcétera etcétera acá se convirtió en un sabor particular que todos sabemos determinó y le puso el sello la empresa Nubia así que le voy a invitar a Miguel la luna para que venga a recibir la discusión bueno gracias Pichi la verdad que hace hace 40 años empecé a trabajar acá cerca acá nomás nunca nos preguntábamos ni nos cuestionábamos si la media luna salada existía o no existía habíamos nacido con la media luna salada cuando la empresa empezó a crecer y empezamos a vender en todo el país nos dábamos cuenta que la media luna salada se comía en Rosario entonces ahí empezamos a buscar un poco la historia adentro de Nubia de qué había sido la media luna salada porque en realidad en otras partes se consume la media luna dulce la media luna de grasa pero la salada nos harina entonces ahí viendo con la tradición oral porque no hay nada escrito preguntándole yo a los empleados viejos de la empresa hoy ya jubilados y nos decían hay una historia es un mito una leyenda que en un momento haciendo la receta de la media luna se cae un poco de sal por error como los errores que a veces cometemos los panaderos pero y salió rico y ahí nació la media luna salada no sé si esto es cierto o no lo que sí es cierto es que la media luna salada es un producto rosarino y cuando nosotros actualmente sobre todo a partir de la tecnología del congelado que nos permitió llevar esta media luna en toda Argentina y en todo el mundo porque vendemos en Europa en Estados Unidos en Chile la media luna salada no existe es Rosarina y es del interior de Rosario así que gracias por esta decisión lo voy a mostrar si no se lo pierden si me lo pongo voy a sacar foto y después van a entrar al chat ya sé como es como es que me sale no se ve no se ve seguimos bueno hace unos un par de años dos o tres años estaba en San Pablo y estaba trabajando y cuando me pude escapar en un momento de descanso donde ¿a dónde tengo que ir? ¿qué tengo que conocer? etc y me dijeron ¿por qué no vas? ¿conocer el mercado? claro mi familia mi papá mi abuelo mi abuelo estaba en todo el mercado dije vamos a hacer mercado en el mercado de San Pablo estaba ahí y me dijeron mirá coméndonos en los barcitos de arriba que ahí tienen las cosas y qué sé yo fui a comer y dije ¿cuál es el sándwich acá? y alguien me dijo me explicó que el sándwich era el de mortadela ¿está? me acercé a mirar y lo que vi era que están bajo nivel y me dije estoy muy sincero me dije ¿sí? ¿tú hace? este sándwich con la mortadela esta que tiene nosotros con la que tenemos la verdad tenemos que convertirla en un emblema volví me conecté con Hugo Bax que anda por ahí después me fui a la empresa y empezamos a decir que verdaderamente ustedes saben ¿cuándo un sabor se convierte en un sabor muscular? cuando uno dice por ejemplo ¿la mortadela es? ¿la medialuna es? entonces se enojarán a algunos yo sé que algunos se van a enojar entonces queremos distinguir está y creo que lo va a recibir quizás la persona más indicada para hacer ustedes a ella les va a explicar por qué que voy a distinguir a la empresa Paladini por ese sabor que con el que nosotros íbamos a la escuela a veces tomábamos la leche me contaba Hugo Bax que todavía no siguen haciendo un sabor popular y mañana Augusto va a estar coordinando un quería decirlo estamos coordinando un foro donde vienen periodistas de toda la Argentina un foro que se llama Street Food que tiene que ver con la comida callejera fíjense si todo lo que está acá todo lo que hemos premiado no llega a descontenido o sea en este caso era la casa era la escuela pero el sándwich ha envuelto lo está bien y sigue siendo entonces queremos entregarle a Luisa Paradini esta intención en nombre de toda la empresa y de aquellos que fueron los pioneros de esto bueno buenas noches para mi es un honor recibir esta atención y no es casualidad que hoy en la empresa me pidió un pedido por si la empresa tiene una trayectoria son cuatro hermanos que comenzaron hace muchos años la empresa tiene 90 años con mucha satisfacción siempre estuvieron las cuatro pero el inventor de la mortadela es mi papá Juan Pablo Paradini yo tendría yo nací en el 54 o sea que en el 58 se hizo la primera mortadela pero viví de chica el sacrificio de mi papá el empeño de hacer y hacer esa fórmula y aparte cuenta de los cinco moldes originales que se fue el colectivo a comprar a una ciudad en el pueblito de Córdoba los tenía un alemán mi padre compra los cinco moldes y empieza con cinco mortadelas cocinadas por supuesto no con la tecnología de hoy sino que eran cámaras o estufas en una pieza chiquita en aquel entonces donde se prendía fuego en el piso se colgaban los moldes de mortadela mi padre se quedaba a cuidarlo en la temperatura de la parte de afuera por supuesto sentado madrugadas años años tras años para que la mortadela sea hoy el orgullo que es para la empresa entonces muy agradecida de esta mención muy agradecida a mi padre y muy agradecida a todos ustedes muchas gracias a los señores de los choribanes y al señor de los carbitos el mejor tirante es carbitos y los inútil son carbitos gracias ha sido un espacio ya está ha sido esta esta entrega Michi tiene que sacar el chorizo paladino el chino de Ruiz mirá que la jamonera se levantó pasé a morir prisa el chiste me lo he dicho bien vamos por el último está Augusto Brí vení 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 Augusto vení ¿cómo dos faltan? no, no faltan dos vení vamos al último el último vení para acá bueno otra cosa que empezaron a decirnos ojo que Rosalina ¿está alguien de la era también o no? también quería decirle agradecerle a Silvia Rodríguez Soto que está por allá atrás que está a cargo de los centros comerciales de acero abierto y de los corredores de la estronómica les quiero entregar voy a adelantar que cambiara el orden lo llamé a Augusto porque es responsable de Rosario Bocini Ideas y Rosario Bocini Ideas cocineros de mucha trayectoria cocineros innovadores de la ciudad han tomado también este producto para desarrollarlo para ponerlo en valor el domingo vamos a estar haciendo una intervención sobre la empanada que lleva a este producto y le quería pedir a Augusto que me acompañe para entregarle esta distinción a este producto emblemático que es el pescado de río y del cual hoy también nos estamos haciendo cargo ¿está? es decir el pescado de río hablábamos antes de que se muestra en la sociedad y que se forma como tiene alrededor o sea que en la historia de nuestra ciudad hay un río hay pescado antes que llegaran los indigantes se lo tiran de ahí entonces pensamos ¿a quién se lo vamos a dar? y junto con la gente de promoción social decidimos que la distinción la reciba gente que es de trabajo gente de laburo permanente que todos los días está ahí recogiendo el espinel y se lo vamos a dar a la asociación civil pescadores el espinillo y lo va a decidir Julián Aguilar en realidad en realidad este este reconocimiento no tendría que ser nada más que para la construcción sino que para cada uno de los pescadores que acercan un producto de alto valor objetivo y sano a los rosarinos hace muchos años que el pescado de Dios se comercializa en nuestra costa pero no se ha visualizado nunca últimamente a partir de la creación de esta asociación y del programa de pesca artesanal de la ciudad de Rosario se está cada día consumiendo más en la ciudad y en los alrededores y se está visualizando más que hay otra forma de vida y que la gente se lo sabe gracias aplausos vamos con el último pero antes por ahí se van a ir corriendo a comer los caminos que dan Carlitos Portadena tengo que agradecerle a todos los que han hecho posible esto a la gente del Cairo van emblemáticos se lo van a estar Ricardo ¿se incluyó por ahí? bien se incluyó muchas gracias gracias a todos por el Cairo hoy pasó por el Cairo la excursión la excursión del café la tráfica que fue llevando a aquellos que se decidieron aventurarse en la excursión del café los recibió a mi amigo Centurión le costó mucho hablar con ellos porque se trae un hombre de pocas palabras es lújula de pocas palabras es lújula bueno vamos a algo último también decimos que es gastronomía de cruces gastronomía que nace en la calle que se desarrolla este en la pasión de diferenciarse de tener un producto como decía Beto ¿cómo era Beto? el bolón el bolón el bolón no lo saía entonces bueno yo quiero invitar para que reciba una distinción de este sabor emblemático que no es otro que la emparada turca ¿está? a ¿quién me está? espere que no encuentro la ¿quién me lo pusiste esto? no, pero ¿dónde está? acá arriba hay todo a Zafita que es que venía Diab que fueron los que empezaron con esto la emparada turca y que nos cuente un poco un poco la historia bueno buenas noches gracias por la invitación yo estoy a cargo hoy en día de la panadería Zafita fundada por mi bisabuelo hace más o menos 70 años uno de los empleados de origen de Medio Oriente al igual que nosotros empezó nos presentó un producto que es la emparada turca allá en Medio Oriente se hace con nueces frutos secos como es típico lo reemplazó por crema pastelera que es más en nuestra ciudad un producto más popular bueno hasta el día que la seguimos haciendo ya después de esa gente de 70 años hemos agregado algunos de nuestros productos también derivados de la misma empanada con nueces como de original con crema y nueces con pistachos bueno esperemos que sigamos con unos cuantos años más muchas gracias gracias a todos los que participaron a todos los que participaron a todos los que participaron en la pesquisa a todo el equipo de la Secretaría de Tulipo y del Tur a si los nombres no me voy a olvidar de alguno pero a Fernanda específicamente que está en la Semana Gastronómica a Claudia en Comunicación a Paula en el Facebook ¿quién está? a Sandy ¿dónde está Sandy? que debe ser que ya Santiago y Garzaba en el Centro Valente y Garzaba debe ser uno de los mejores redactores gastronómicos que tiene la ciudad y agradecerle a todos ustedes que se vienen a esto que se difundan esto que la ciudad sepa que estos son sabores de Rosario y que nos agarramos cargo seguramente mañana van a venir a decir cómo se olvidaron de tal cosa cómo se olvidaron de tal otra y el año que viene vamos a tener 8, 16 20 sabores o a lo mejor alguien que está escuchando un cocinero dice yo quiero ser como ellos y agregar de nuestra cocina una doce más de identidad y ojalá dentro de 10, 20 años todos los Rosario nos hagamos cargo estos sabores gracias buenas noches gracias 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 gracias